Jorge Palomino Guay, muy bien, acá el tema por tu salud mamita, una maternidad saludable y segura porque nosotros no podemos dejar de lado y sería imposible decir que nosotros vamos a alucinar solo los problemas de la salud es imposible, si nosotros no tenemos los aliados estratégicos en este caso como responsable también de la salud de la provincia de Bora el alcalde y el gobierno local, no podemos evitar de que nuestras madres sigan dando a luz en los domicilios no podemos evitar que nuestras madres en las alturas, en la parte de la serranía de nuestra provincia no tengan un trato, una atención digna por la falta de profesionales, por la falta de insumos no podemos permitir y no vamos a solucionar que nuestras adolescentes, nuestras niñas en un periodo muy temprano de esa edad salgan gestando, eso no lo vamos a evitar solo si no hay un compromiso de todos no podemos evitar que el periodo intergenésico entre parto y parto de nuestras mujeres llevar y concientizar lo que tienen que ser los 3 años para que tengan verdaderamente los hijos fuertes no vamos a poder solucionar, no podemos solucionar que nuestros recién nacidos nazcan con desnutrición y con anemia eso lo podamos hacer siempre y cuando hay un compromiso verdadero como lo está haciendo Humberto Barba Mistrani a través de la alcaldía provincial trabajando de la mano gobierno regional, salud, educación, vivienda para poder resolver nuestros problemas sabemos que estamos en un sector bastante difícil, un sector que siempre va a haber problemas y quien más soluciona los problemas vas a tener mucho más que aparece en el camino pero sin embargo nosotros estamos camino en ello es la veinteada intervención que tenemos nosotros en lo que respecta al sector salud para poder solucionar los problemas de salud que aqueja a nuestra población Esta campaña es de sensibilización y de atención médica a todas nuestras madres de la región Lima y sobre todo a la región de lo que es la provincia de Guaura una atención que va desde medicina general, obstetricia, enfermería, ecografía, odontología y otras especialidades Estas son campañas de salud De salud, es una campaña de salud Nosotros tenemos programadas campañas durante este año, tenemos cerca de 18 campañas por provincia La emblemática va a ser justamente la campaña que va a hacer en la plazuela Andrés de la Reyes Buitrón donde van a asistir la mayoría de casi todas las redes para poder dar la sensibilización a la población y la atención gratuita Esto va acompañado también de que ya el anuncio que hizo meses previos nuestro presidente regional de que todas nuestras madres gentiles tienen la atención gratuita en todos los establecimientos de salud Si no hay medicinas, tenemos que comprarlo ¿Cuántas madres se pueden atender esta fecha? Para la fecha, no, esta fecha para el día de mañana se está programando aproximadamente 600 atenciones Atenciones, ¿no? O sea, para aproximadamente 350 pacientes ¿Durante todo el año cuánto se piensa atender este doctor? No, durante todo el año a todas las gestantes, es al 100% No hay un número exacto, es todas las gestantes que nosotros podamos tener que asistan a nuestro hospital ¿Y las cifras de la mortalidad, tanto de madres como niños? Nosotros tenemos, gracias a Dios, gracias a Dios lo decimos así Somos la región que tenemos la mayor baja, el menor número de muertes maternas Es a nivel nacional, inclusive hemos sido felicitados por eso Esperamos que aún siga esto Y esto es un compromiso no solamente de la Dirección Regional de Salud Sino también de los gobiernos locales que va desde aquí hasta el gobierno local de la altura más grande ¿En lo que va de su gestión, cuántas madres gestantes han fallecido? No, cero muertes, en mi gestión es aún cero Tenemos en los primeros días de enero En los primeros días de enero hubo una muerte materna que fue el 2 de enero El 2 de enero, pero sí ha habido bastantes muertes maternas evitadas ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.